Muy, pero muy buenos días. Ya estamos conectados a través de lanación.com, nos ves a través de la pantalla de La Nación Más, estamos en YouTube, estamos en Facebook Live, para contarte hoy un caso, que es el caso de las empresas en acción. Aquellas que, vos decís, nos estás mirando en Argentina, ¿quién no está en acción? ¿Quién no tiene que moverse más rápido que la media? ¿Quién no tiene que avanzar más fuerte? Bueno, de eso vamos a hablar y vamos a trabajar durante todo el contexto, durante toda esta jornada, con los speakers más importantes, vas a tener las perspectivas de consumo, con Guillermo Oliveto, vas a tener también las nuevas tendencias, vas a tener tecnología, vas a tener transformación. Y para arrancarlo, tengo a Santiago Barca. Santiago, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, José, buen día, ¿cómo estás? Le vamos a presentar a la gente quién sos, y después vamos a charlar un poco de esta, que es la agenda del día, mirá. Santiago Barca, director de B2B Movistar Argentina. Inició su carrera en Telefónica en el año 2003, dentro del equipo legal como abogado, tras desempeñarse en diferentes posiciones. En 2022 se consolidó en su cargo actual. Santiago es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y posee una maestría en Derecho Empresarial de la Universidad Austral. Vos sabés que, Santiago, la entrevista inicial es como la que le da el marco, al encuentro, la que te dice, bueno, esto que vamos a tocar muy por encima va a ser lo que vamos después a profundizar. Y la primera pregunta tiene que ver con digitalización, que es una de las transformaciones más fuertes de las empresas. ¿Cómo están ustedes hoy? Mirá, hablando un poco de empresas en acción, como empezaste el evento, la verdad es que lo que notamos, sobre todo en la pospandemia, es mucha acción por parte de las empresas con foco en la digitalización, en la transformación digital. Ya hace muchos años venimos hablando de la transformación digital. La pandemia nos dio, o les dio a las empresas una acelerada fuerte en pensar, en tratar de reconducir parte de sus negocios, de reformular procesos que tenían por ahí más analógicos. Y también trajo una transformación en los clientes, digamos, en hábitos de consumo, en formas de moverse en necesidades. Entonces, lo más importante en la digitalización, que como decía, ya es un término que venimos usando hace mucho, es que ahora hay mucha necesidad de las empresas en revisar esas cosas y en poner foco en eso. Y para eso nosotros venimos trabajando fuerte a través de nuestra propuesta de valor, para tratar de convertirnos en los partners de las empresas en su camino a la digitalización. La digitalización no es un camino, tiene mucho recorrido y muchos puntos que atacar. Y tener los partners adecuados para las empresas siempre es muy importante. Hay un punto importante y un estudio de Cepal marca que hay oportunidades en el mercado de la digitalización por más de 21.000 millones de dólares solamente en América Latina. Pero eso implica también mirarse hacia adentro y decir, bueno, este es mi equipo, un equipo que dentro de una compañía como la de ustedes se viene transformando hace mucho tiempo. ¿Qué hay que hacer con el equipo para subir a la ola? Mira, uno de los miedos que trae la modernidad y la digitalización es, bueno, ¿y qué pasa con la gente que antes hacía una determinada tarea y esa tarea se digitaliza? Nosotros venimos poniendo mucho foco en esto y venimos trabajando muy fuerte puertas adentro de nuestra compañía para tratar de acompañar ese proceso. Este año alrededor de 700 personas cambiaron de función a funciones, digamos, distintas que en algún punto cambiaron o cambiaron su forma de hacer o cambiaron su trabajo. Y entonces, para nosotros lo importante fue poder acompañar ese proceso y nosotros tenemos para eso distintas escuelas de capacitación que tienen que ver con nuevas tecnologías. Tenemos una escuela de ingeniería, tenemos una escuela que tiene que ver con datos, tenemos una escuela que tiene que ver con la experiencia digital, que son cosas de las que venimos hablando cada vez más en las compañías. Y esa es nuestra contribución a tratar de que nuestra gente, nuestros equipos hagan con nosotros el camino de la digitalización. Bueno, hay un punto también que cuando uno ve tu carrera, lo veíamos recién en el currículum, abogado, estudiaste en su momento en la UBA, después fuiste a la Universidad Austral y hoy estás en un área que no tiene que ver con el área con la cual comenzaste, ¿no? También se puede ver en tu caso. Sí, la potencia que tiene poder reinventarse constantemente desde lo personal también es muy importante y siempre que podemos y cuando charlamos con los equipos y demás, apostamos a eso, a que la gente pueda reinventarse acompañando los cambios que va teniendo la empresa. Hay algo que me gusta cada vez que hablamos con una compañía que es tratar de dar la radiografía de qué significa esta compañía. Por un lado, en el mundo, en la región y en Argentina. Digo, cuando hablamos de tu empresa, ¿qué es hoy? Mirá, Movistar en Argentina es una empresa que tiene muchos años de trayectoria, desde la privatización de Entel empezó... La M, me acuerdo cuando arrancaron, que nadie hablaba de celulares. La M cuando fue la fusión con Movicom. Es una empresa que hoy tiene más o menos 12.000 empleados, una facturación muy importante y sobre todo un negocio que es cambiante. Y a mí me gusta siempre hablar de esto. Cuando yo empecé en la compañía, vendíamos líneas de cobre y en el medio nos transformamos tres o cuatro veces, se transformó tres o cuatro veces el negocio y mucha de la gente, y Telefonia acá tiene una plantilla de gente de muchos años de experiencia, ha pasado por esas transformaciones. Y es muy rico poder ver las transformaciones en las empresas. Es muy importante para el desarrollo de uno profesional. Y ese es el camino que hemos transitado hasta ahora. Nosotros tenemos un... Yo manejo un segmento que es el segmento corporativo. Es un segmento que aproximadamente aporta el 20% de los ingresos en el país y sobre todo a través de lo que te decía antes, acompañar la transformación digital de las compañías. Obviamente que nosotros tenemos una propuesta de valor que está tradicionalmente muy asociada a la conectividad, la conectividad tanto fija como móvil, y a eso le fuimos agregando desde hace ya más o menos 15 años distintas capas de valor, de servicios de valor agregado, principalmente hoy divididas en lo que sería el Internet de las cosas, el cloud, la nube y la ciberseguridad, que es a lo que es cada vez más necesario en las compañías. Está dentro de lo que estamos viendo. Bueno, este ciclo se llama comunidad de negocios y tiene que ver justamente con eso, con el B2B, empresas para empresas como concepto. Y lo que vos estás hablando particularmente son segmentos que vienen creciendo mucho en el B2B. ¿Por qué? Mirá, primero porque la conectividad pasa a ser la base, digamos, la base sobre la que uno empieza a construir un camino de digitalización. Como te decía antes, la pandemia trajo mucho cambio. Esos cambios tienen que ver también con la deslocalización. Cada vez tenés a la gente trabajando desde distintos lugares, a las cosas conectadas, todos a una misma red. Entonces, eso trae oportunidades, pero también trae desafíos. Cuidar la seguridad digital de una compañía hoy es muchísimo más desafiante de lo que era hace dos o tres años. Y entonces se hace necesario en el mercado traer propuestas de valor que ayuden a las compañías a cuidar sus activos digitales también. Tradicionalmente, la compañía sabe cómo cuidar sus activos físicos. Les resultó más desafiante aprender a cuidar también sus activos digitales. En ese camino, nosotros trabajamos con recursos propios, asociados a partners, digamos, formamos parte de un ecosistema que lo que busca es tratar de acompañar a las compañías en ese camino de cuidado de los activos. Se habla mucho de Internet of Things o Internet de las cosas, pero poco se conoce realmente de qué significa hoy. ¿Qué significa hoy? Bueno, a ver, para no meternos en cuestiones técnicas, básicamente es una cosa conectada a Internet, como se puede conectar un teléfono, se puede conectar una terminal de pago, se puede conectar un equipo de monitoreo, se puede conectar algún equipo que controla el clima o la humedad, se puede conectar un coche, se puede conectar tanto para los vehículos autónomos, que es por ahí lo que más se habla hoy, pero también para monitorear su seguridad. Eso es básicamente Internet de las cosas. Viene creciendo mucho. Nosotros tenemos un parque de cosas conectadas en el segmento de empresas, que ya es más grande que el parque de teléfonos que tienen personas. Ya llegamos a 1.600.000 cosas conectadas en el segmento de empresas. Es un crecimiento enorme también. Creo que creció, si no me equivoco, 18% del año pasado a este. Y la perspectiva es que sigan creciendo. Ahí, digamos, las situaciones macroeconómicas o los vaivenes macroeconómicos a veces conspiran un poquito contra los proyectos de inversión. Pero igual sigue creciendo y eso es una apuesta grande que estamos haciendo nosotros junto a nuestros clientes para poder moverlo adecuadamente. La verdad es que te brinda un montón de posibilidades de redefinición de procesos, de logística, de seguridad también, de oportunidades de negocio, de mejora de negocio que son sumamente importantes. Bueno, también hay otras tecnologías disruptivas que vienen. Una es Internet de las cosas, pero por otro lado, uno de los temas más fuertes de agenda tiene que ver con la inteligencia artificial. Sí, bueno, es el tema de moda. Es el tema del año. Es el tema del año. La inteligencia artificial generativa, esa capacidad que ahora tiene la inteligencia artificial de construir cosas casi autónomamente a partir de algunos prompts y demás. La verdad es que si bien se habla mucho, todavía las aplicaciones concretas tienden a ser pocas. Ves cosas en cuestiones de productividad, donde podés resumir reuniones o hacer seguimiento de cosas o dar información para construir distintos scripts de atención o cosas más creativas. En ese sentido, se habla mucho. Todavía la bajada a la realidad tiene un recorrido por hacer. Nosotros tratamos de acompañar eso porque lo que para nosotros es más importante hoy es que sabemos que todo eso ocurre a partir de una buena conectividad, a partir de un buen esquema de nube y a partir de un buen esquema de ciberseguridad. Hay mucho que no se ve, pero también hay mucho que se ve. Cuando hablamos de desafíos, de transformación digital, ¿qué nos queda? Mirá, es probablemente un camino en el que no ves el final porque todo el tiempo podés encontrar oportunidades nuevas. Primero, porque la tecnología te las trae y segundo, porque es un proceso, es un proceso de transformación. Entonces, yo creo que lo importante en la digitalización es trazar un camino concreto. Una vez que trazás ese camino, por ahí, lo más importante, además de obviamente tener una buena conectividad y haber trazado ese camino, es la gestión cultural. Y me refiero a la gestión cultural un poco a lo que hablábamos antes del cambio en las capacidades, en las habilidades de las personas que están dentro de la compañía, pero también ese cambio de seteo mental de cómo van cambiando las necesidades de los clientes. No es lo mismo el cliente de hoy que el cliente de hace 20 años. Las necesidades que tienen las generaciones más abajo de la mía que las que tenía la mía. Y toda esa gestión del cambio es muy significativo tenerlo en cuenta en un proceso de transformación digital. Si tuvieras que ponerle un título al modo de época, si tuvieras que decir, bueno, cuando hablamos de B2B hoy es... Mirá, B2B es cambio, es cambio constante, es todo el tiempo apostar a eso y estar bien pegaditos a nuestros clientes para poder acompañar todas esas necesidades que trae el aluvión tecnológico que vamos teniendo. Santiago, un placer haberte tenido. Igualmente, muchas gracias. Ahora sí, damos formalmente inaugurado este encuentro de empresas en acción de la siguiente manera.